Y esto surgió al quedarme sin trabajo. No me quedé sin trabajo porque me hayan echado, sino porque tuve una lesión en la columna y soy enfermera, ya me conocen todos, y no pude seguir haciendo mi trabajo. Yo trabajaba en las colonias, como todos me conocen, y tuve que renunciar. Y la verdad, estuve muy mal. Estuve casi un mes llorando porque no sabía qué iba a hacer. Las deudas estaban, los problemas estaban. Y un día se me ocurrió, porque salimos con mi esposo un domingo a la tarde para buscar algo para el mate, y soy muy de lo fresco, lo casero, y no había nada. Entonces le propuse, ¿qué te parece si en el quincho ponemos algo? Mucho no le gustó a Don Kerr. No le gustó mucho, pero vio que era la única salida de ver qué podíamos hacer en familia. Y verdaderamente es en familia, porque yo trabajo lo que es salado, pan casero, pan con chicharrón, torta frita. Y tengo a mi hermano, que también es panadero de alma. Él estudió, pero no llegó a recibirse. Y si después pueden ver en la materia prima lo que es, en lo que es materia, le digo, de alimentos, es todo, los dulces lo hace él. Es riquísimo, es bárbaro. Así que es todo familiar. Podemos definirlo de esa manera, familiar y casero. Creo que eso le da un poco al éxito a este emprendimiento, ¿no? Porque vemos los fines de semana y durante la semana mucho movimiento. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios. La verdad que tengo mucho que agradecerle a Dios porque me ha apoyado, es el único que me ha ayudado a salir de esto verdaderamente fue Dios. Porque si yo hubiera hecho como hombre, hubiera quedado en una cama deprimida, llorando y haciendo lo que hacemos todos los seres humanos. Pero verdaderamente me apoyé en él. Lo emprendí con mucha voluntad, con mucho amor, como hago las cosas. Porque me conocen que mi profesión de enfermera siempre lo hice con todo el amor del mundo. Y esto también lo hago con todo el amor del mundo. Y el comer un pan casero, como come mucha gente que pasa por acá y llega a las 7 y media, 8 de la mañana y se come un pan casero caliente o que lo saco del horno, a la gente le encantó, le encantó eso. Y a mí, la verdad, me llena el corazón. ¿Qué tipo de productos pueden encontrar, digamos, la gente de San Carlos, aquí y en qué horarios? Estamos jueves, viernes, sábado y domingo por ahora, porque como estamos recién hace 4 meses, estamos probando bien, conociendo a la gente, tenemos muchos, muchos proyectos. Pero las cosas van de a una y paso a paso. Porque en cuanto quisiste hacer las cosas de más rápido, viste que la caída es más fuerte. Entonces vamos despacito. Acá lo que van a encontrar los jueves, viernes, sábados y domingos es todo lo que es producción de pan casero, torta frita, está el pan con chicharrón, que a todo el mundo le gusta. Tenemos en la parte dulce, pasta frola, torta alemana, yo le llamo torta criolla porque la conozco de mis pagos, que es la torta con crema pastelera y dulce de leche. La torta famosa cara sucia, que acá en San Carlos pegó hermoso, como le gusta a la gente la torta cara sucia. Y por supuesto, todo el amor y el cariño de cuando llegan, como le digo a la gente, en el quincho de la Fabi se puede elegir. ¡Gracias! ¡Gracias!